¿Tienes que preocuparte por el llamado apagón global de Internet? La respuesta corta es no. A partir de este 30 de septiembre, Let's Encrypt, uno de los proveedores de certificados HTTPS más grandes del mundo, dejará de utilizar uno de sus protocolos, lo que daría lugar a lo que en las redes sociales han apodado como apagón de Internet. Pero no se trata realmente de una interrupción en el servicio, sino del vencimiento de este certificado de conexión, que está presente en teléfonos inteligentes, consolas de videojuego y computadoras. Es decir, quienes se verían afectados serían los usuarios cuyos aparatos estén desactualizados o sean significativamente antiguos. Así que el truco para no salir perjudicado con este cambio es actualizar tu dispositivo si aún te lo permite y no ha perdido el soporte. ¡Suscríbete al canal!